Cero control de calidad. Conductores denuncian daños en sus vehículos por dudosa procedencia y mala calidad de la gasolina en Venezuela. Los detalles en la emisión de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este martes 16 de agosto del 2022. Soy Mildred Manrique. Suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, compartan y comenten. De inmediato comenzamos con las informaciones más relevantes del día. En titulares internacionales, según el medio El Colombiano, Fiscalía imputa a tres cabecillas de las disidencias de la FARC por reclutar a dos niñas. Entre los procesados se encuentra Jenner García, alias John 40, y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarca, mientras que un tercer imputado fue identificado como Fabián Guillermo Espinosa, alias Cancharino. Estos criminales, quienes aún no han sido capturados, presentan cargos por concierto para delinquir y por el reclutamiento de dos menores de edad el pasado 29 de agosto del 2019, quienes fallecieron en una operación del Ejército Nacional. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, tiene cáncer. Así lo informó el mandatario a su según ABC Internacional. Luego que el presidente ecuatoriano declarara estado de excepción en algunas zonas del país por el atentado terrorista este fin de semana, vuelve a ser noticia, esta vez por manifestar a varios de sus ministros que le fue diagnosticado cáncer de piel. El mandatario se realizó una intervención quirúrgica el pasado 29 de julio, donde le detectaron un melanoma, por lo que decidió viajar a Houston este martes y realizarse los exámenes pertinentes para conocer el avance de la enfermedad. Pica y se extiende. FTV Miami informa sobre las críticas del presidente nicaragüense a Alberto Fernández por avión venezolano iraní detenido en Buenos Aires. El mandatario Daniel Ortega, a quien muchos tildan de dictador, se dirigió al presidente de Argentina, Alberto Fernández, exigiendo la liberación de los 14 tripulantes retenidos en Buenos Aires, así como la entrega del avión venezolano iraní a sus dueños, que según él, pertenece al gobierno venezolano. Ortega también citó que las adaptaciones de Fernández a las leyes estadounidenses que llevan este caso es un papel vergonzoso y degradante para su gobierno. En otras informaciones, DW reseña. Brasil entra en campaña electoral con Lula por delante en las encuestas. Este martes inició la campaña electoral para los comisiones del próximo 2 de octubre en Brasil. Entra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual gobernante Jair Bolsonaro. Hasta ahora, todas las intenciones de voto apuntan a que Lula podría posicionarse como el nuevo mandatario con un 45% de favoritismo, mientras que incita a los ciudadanos a votar por el cambio de vida del pueblo. Bolsonaro, por su parte, hace el llamado bajo la insignia Dios, patria, familia y libertad. Incendio tras incendio. En España, más de 10.000 hectáreas han sido consumidas por las altas llamas, según información de El Universal. Las autoridades españolas comunicaron este martes que más de 300 bomberos trabajan para combatir el catastrófico incendio que ha afectado cerca de 10.000 hectáreas en la provincia de Alicante, España. Con ayuda de 24 aviones cisternas, han intentado sofocar el fuego iniciado por el impacto de un rayo el pasado sábado y que se ha propagado rápidamente debido a los intensos vientos, obligando a evacuar a más de 1.000 habitantes de la zona. En Nacional, en nuestro portal Impacto Venezuela.com titula, en Gaceta Oficial, Nicolás Maduro destituye al director de la UNAPRE. Marco Polo Consenza fue expulsado de la Oficina Nacional de Presupuesto luego que trabajadores del sector público ejercieran presión mediante un gran número de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro por el pago del bono vacacional. Esta decisión quedó estipulada en la Gaceta Oficial número 42.439 de fecha 12 de agosto de 2022 y que fue publicada este lunes 15 de agosto. A su vez, Jennifer Quintero de Barrios, quien era la tesorera nacional, queda a cargo como la nueva jefa de la UNAPRE. Pasamos a monitoreamos.com. Llegaron al país insumos para 15 días de tratamiento para pacientes renales luego del incendio del depósito del Seguro Social. La directora general de Salud del Seguro Social venezolano, Milagros Montilla, comunicó este martes el arribo de un cargamento de insumos para hemodianálisis y dianálisis peritoneal que beneficiará a más de 7.000 pacientes. Se conoce que dicho cargamento proviene de Panamá y de la India como parte de la ayuda humanitaria tras el incendio que causó pérdidas totales en los depósitos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales en Antímano. Según noticias de Talcual Digital, Movimiento Free Alex Saab propone a Estados Unidos canje del empresario por presos en Venezuela. El portavoz Pedro Carvajalino junto a la internacionalista Laila Tejeldine y Roy López, quienes lideran el movimiento a favor de la liberación de Alex Saab, propusieron al gobierno de Joe Biden el canje del empresario Colombo Venezolano a cambio de la liberación de algún detenido estadounidense en territorio venezolano. Ellos aseguran que esta podría ser una opción válida, ya que afirman la inocencia de Saab, pese a que se encuentra detenido desde el 2020 por lavado de dinero. Denuncian despido de 1.700 trabajadores de Maderas del Orinoco, según 800noticias.com. Este martes, al menos 1.700 empleados de la empresa estatal Maderas del Orinoco en el estado Monagas denunciaron haber sido despedidos de forma injustificada. Raiza Pulido, quien es vocera de los trabajadores, explicó que presentaron una orden por parte del Ministerio Público para la reincorporación de los trabajadores y que posteriormente fue rechazada por la empresa a cargo del gobierno de Nicolás Maduro. Finalizamos esta ronda de titulares con el Nacional. Cuatro miembros de una familia murieron en un incendio en Maturín. Un incendio se registró el pasado lunes 15 de agosto en la urbanización Las Garzas de la ciudad de Maturín, dejando cuatro personas fallecidas, entre ellas una niña de apenas 11 meses de nacida. Mientras que otras tres personas resultaron heridas con quemaduras de primer y segundo grado. El incendio se originó luego que cayera una guaya sobre la vivienda, ocasionando un cortocircuito. El gobernador del estado Monagas se pronunció ante el hecho informando que los heridos ya están recibiendo la atención necesaria. Nuestros corresponsales están listos para llevarles la mejor información de lo que ocurre en el país. Para nadie es un secreto que la escasez de combustible en Venezuela es una de las tantas crisis que impacta al país, por lo que el gobierno incluso se ha visto en la necesidad de importarla. Sin embargo, profesionales de la mecánica en el sur le aseguran que el estado de la gasolina es pésima y les está ocasionando daños en sus vehículos. Edwin Prieto nos amplía esta información. La crisis del combustible no solo se ve reflejada en la escasez de gasolina, sino también en las fallas que ha generado en miles de vehículos la pésima calidad de la gasolina. Esto ha obligado a muchos conductores a tener que cambiar sus inyectores y hacerles servicio a todos los filtros. Lo primero que sufre es la cámara de compresión. Debido al líquido que entra sucio, el asiento de la válvula trabaja mal, se puede quemar la válvula, en su efecto produce fallas y bueno, daña el motor prolongadamente. Por lo general, seis meses a tres meses, prolongando el tiempo para evitar un costo mucho mayor y daños mayores. Eso te puede oxidar entre 80, 120 dólares más o menos, un mantenimiento que es una entonación mayor. ¿A qué cree que se debe esta suciedad de la gasolina? Bueno, como te dije, normalmente eso se debe obviamente a la falta de mantenimiento de los tanques, estaciones de servicio, mantenimiento por parte del cliente y obviamente tiene gran culpa el combustible. No pasa por un proceso adecuado al cual la gasolina llega con problemas. Esta situación representa un gasto excesivo para los zulianos, quienes tienen que gastar hasta 300 dólares en repuestos dependiendo del vehículo. Muchos nos explican cómo el Estado, a través de PDVSA, le vende la gasolina de mala calidad a los ciudadanos, siendo el país petrolero. Muchos conductores se han visto en la obligación, además de comprar un líquido que denominan aditivo para nivelar el octanaje del carburante y así evitar fallas al momento de conducir. Desde el Estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Una nueva ruta de escape se ha hecho popular entre los millones de migrantes que huyen de la crisis en su país. La isla de San Andrés se convirtió en el pasadizo de quienes buscan no pasar por la selva del Darién a toda costa. Entre venezolanos, colombianos, ecuatorianos y migrantes de cualquier parte de Latinoamérica, componen los diversos grupos que inician este peligroso viaje desde la isla de San Andrés hasta seguir su paso por Honduras, Guatemala y México. Con recorridos de hasta 15 horas, sin orientación alguna por ausencia de luz en alta mar y sin salvavidas, se exponen al hundimiento o al naufragio. Asimismo, se enfrentan a las inestables condiciones climáticas, pudiendo toparse con olas de hasta 3 metros de altura, eso sin contar el riesgo a ser robados. Además, no quedan reportes existentes de salidas debido a las condiciones de ilegalidad. Hasta el momento han sido seis las embarcaciones retenidas en la isla de San Andrés, con aproximadamente 59 migrantes provenientes solo de Venezuela, siendo el más reciente el 12 de agosto, donde fueron localizadas 36 personas, sin contar las desapariciones. ¿Quién informó para ustedes? Génesis Pérez. Somos Impacto Venezuela. Sí, efectivos de la policía del estado Táchira capturaron a tres personas por delito de abuso sexual de menores. Uno de ellos se trata de una mujer por omisión. En dos procedimientos aislados practicados en el municipio panamericano, el primero fue un hombre de 40 años detenido por abuso sexual de sus dos hijastras de 13 y 15 años, esta última con trastornos de bipolaridad. La madre de las víctimas también fue detenida por omisión. Ella estaba en pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo desde hace varios meses. En otro procedimiento practicado en el sector La Palmita, en la vía Panamericana, un sexagenario de 65 años fue detenido por efectivos policiales. Él abusaba sexualmente de su sobrino menor de edad. Ambos casos, los detenidos de ambos casos, fueron pasados a órdenes de la Fiscalía del Ministerio Público. De manera desafortunada y justo cuando cumplía 24 años de ordenación sacerdotal, el padre de Belardo Basso fue sometido en la Catedral de La Guaira el pasado lunes en horas de la madrugada. Diego Ángel Guevara Ascanio, de 18 años, cometió el robo junto a Darwin Alexander Estrada Kelly, de 38 años, quien se dio a la fuga. Ambos cargaron con dinero en efectivo producto de un aporte que había recibido el religioso para la reparación de una casa sacerdotal. También le quitaron las llaves de su vehículo y su teléfono celular. No le sé decir qué fue lo que pasó ahí. Me enteré ayer, por cierto, que habían robado al padre y lo habían amarrado y esa es la batidura, pero yo aquí jamás tenía tiempo que no veía nada de esta cuestión aquí en La Guaira. La captura del ex monaguillo y también ahijado del religioso la efectuaron funcionarios de la brigada contra robo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de La Guaira en un centro comercial ubicado en Maiketía menos de 24 horas después del hecho. Bueno, si esto es una catedral, eso es un ejemplo. Claro, no está la situación como estuvo en otro tiempo, pero sigue la delincuencia. Este suceso mantiene atónitos a los habitantes del casco colonial no solo por el parentesco del victimario con la víctima, sino porque el padre Abelardo Basó se ha mostrado de la mano con la comunidad. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto Venezuela. Gracias. Efectivamente, este año la Virgen del Valle vuelve a realizar por todo lo alto su paseo por el mar en el oriente de Venezuela y es que los diferentes pescadores estaban solicitando que se realizara este tradicional recorrido para rendirle tributo a la Madre de Jesús. Esto, recordemos que la Virgen del Valle es la patrona de todos los pescadores y en todas las costas de Venezuela, el próximo 8 de septiembre se realizarán diferentes actividades. También los venezolanos en diáspora, quienes se encuentran fuera del país, estarán participando en actividades religiosas en honor a la Virgen del Valle. Amigos de Impacto Venezuela, traemos como información que autoridades policiales en Carabobo capturaron al presunto responsable de la muerte de Arquímedes Rodríguez, este hombre de 39 años, quien fue robado y herido mortalmente en Mariara, esto en el municipio de Guibarra, para robarlo y murió dos días después en un centro de salud de acá de Lentíad. Pues se trata de un adolescente de apenas 15 años, quien es señalado por el CICPC como la persona que accionó el arma de fuego que terminó con la vida de Rodríguez. La policía científica lo capturó en el sector Los Mangos y le fue incautada un arma de fuego tipo escopeta y un chaleco antibalas. ¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Después de casi 72 horas de agoría, murió Juan Alberto Escalona, un hombre que fue atacado por cinco hombres y murió como consecuencia de varias puñaladas. Esto ocurrió en la estación del metro de Miranda, al este de la ciudad de Caracas, pero desató realmente una situación desconocida y es el funcionamiento de varias bandas delictivas que han venido operando desde la estación de Plaza Venezuela hasta la estación Miranda. Se habla de otros hechos importantísimos donde se dice incluso que hay bandas armadas y organizadas que han venido operando y la misma gente encargada de Metro Familia habla de por lo menos 10 a 15 robos a mano armada que se está produciendo diariamente, o sea, cada 24 horas. Y esto son cifras realmente lamentables que no ocurren en ningún sistema metro de ningún país del mundo y de ninguna ciudad tampoco del universo. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. En Impacto Venezuela seguimos minuto a minuto lo que ocurre en Colombia. Les contamos. Bienvenidos a Colombia en vivo. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que el ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, aceptó su responsabilidad de tres hechos delictivos y desplazamientos forzados ocurridos entre los años 2000 y 2005 en los departamentos de Cesar y Atlántico. Cabe resaltar que el ex jefe paramilitar llegó en septiembre de 2020 tras pagar su pena en los Estados Unidos. Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, 129 personas se han contagiado con la viruela del mono en Colombia. La entidad señaló que en el marco de la vigilancia epidemiológica fueron analizados 382 casos y de este total, 149 fueron descartados. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, reportó que el país ha estado bajo la influencia de un atípico fenómeno de la niña. Aumentó la cantidad de lluvias, lo cual es probable que se mantenga. La situación podría generar una saturación de suelos e incremento de niveles en los ríos, lo que podría agravar el impacto de la temporada de lluvias en Colombia. Este ha sido Colombia en vivo. Síganos en nuestras redes sociales para más información. Mi nombre es Edgar Ramírez. Que tengan un excelente día. Hoy en Viral, los deportistas también padecen la crisis del país. Marlon Fernández, un jugador del deportivo Táchira se hizo viral en las redes sociales luego de expresar la difícil situación que atraviesan ante la demora en los pagos, la mala racha que han tenido en los últimos partidos. Pero lo más dramático es asegurar que los hijos de sus compañeros solo tienen pan y agua para alimentarse. Hay compañeros que los hijos están comiendo pan con agua y eso ustedes no lo han dado. ¡Pero denuncienlo! ¡Pero denuncienlo! ¡Pero denuncienlo! ¡Pero denuncienlo! ¡Díganlo! ¡Pasión está tú y te mi pasión está todo! Es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela que dice ¿Confías en algún candidato de oposición para medirse contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024? Comenzamos con los comentarios que nos dejan en nuestra cuenta de Instagram arroba Impacto VE Luis Carlos 1961 ¿Qué garantías hay de que con el CNE habrá seriedad y autonomía en cualquier elección? Bueno, él deja esta interrogante en el aire. Lourdes Romero Voto por María Corina Que vivan las mujeres En nuestro canal de YouTube Joseph Rojas No todos los candidatos son incompetentes si miramos la historia de nuestro país. Un líder débil es destituido por los militares y nos heredan una dictadura militar que dura hasta que ellos quieran o hasta que los saque otro militar Ramón Rodríguez Sí, confiemos en María Corina Machado como nuestra presidenta de Venezuela Y no perdamos esa esperanza en el nombre de Dios Por último, Orlando Aponte Toda esa oposición son unos corruptos Una banda de ampones Se prestan para que el régimen siga masacrando al pueblo venezolano Fuera esa falsa oposición Saludos para todos los que nos escriben Muchísimas gracias por participar Nuestra caricatura del día es del ilustrador Marvin Figueroa quien hace referencia a los famosos Army Games que llegaron a Venezuela organizados por Rusia Y por los que aparentemente Nicolás Maduro le rinde pleitecía a Vladimir Putin Amigos, llegamos al final de noticias en vivo por Impacto Venezuela de este martes Para más información visita nuestra página web www.impactovenezuela.com o nuestras redes sociales arroba impactove Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana